Bueno, y siempre que uno piensa, Sergio, en imágenes de santos, en iconografía religiosa, uno tiende a imaginarse todo este tipo de figuraciones de la Virgen, de distintos mártires de la fe, pero ahora en Venezuela una religión, un culto que se llama la corte malandra está ganando seguidores. Vamos a ver. Constitucionalmente, Venezuela es un país libre de culto, lo que ha creado un auge de devociones ajenas al catolicismo, entre ellas el santerismo, que incluye la oración a la llamada corte malandra, un grupo de delincuentes juveniles que murieron de manera violenta. Corte malandra de Venezuela, aquí hay un malandro que es el malandro principal, que es el malandro Ismael, que fue un malandro que él nació en Lídice, en el barrio Lídice de La Pastora, que viene siendo, él lo que hacía era como un robin, robaba botines de los bancos para darle a los pobres, de la misma zona, y él muere apuñalado. Ellos son del culto del espiritismo, es la corte más baja a nivel de luz, casi todos sus trabajos se hacen en el cementerio. Ellos le piden protección, cuidado, le piden cualquier tipo, igual se hacen limpiezas con ellos, todo ese tipo de cosas, incluso hay rituales donde se transportan los mismos espíritus, ¿me entiendes? Ya sea en el cementerio donde reposan sus restos, o a través de la adquisición de pequeñas figuras, devotos provenientes de todo el país, les piden a diario que los protejan de los que son como ellos. No, bueno, sí creo en la corte malandra, mayormente uno le pide, son cosas buenas, o sea, en general, salud, estabilidad. Pero, a nivel social, ¿cuál es el significado del auge de este tipo de fervor entre los venezolanos? Es interesante saber que el culto tiene constantemente la conformación de nuevas cortes, sin embargo, en ese constante devenir, en ese constante reelaborarse, responde precisamente a las necesidades de los grupos sociales y de la sociedad venezolana. También están aquellos que no están de acuerdo con el culto a la corte malandra y otros que ni siquiera han oído hablar de ella. Porque yo creo en Dios y la Virgen María. Yo soy católica y no creo en nada que sea como espiritismo ni nada de esas cosas. Malandra no sé qué. Yo sé lo que es la corte suprema de justicia. Me explico, esa debe ser la corte malandra. No, porque solamente creo en Dios. No tengo ninguna creencia en esas cosas. En un país en donde predomina la violencia y la injusticia, sus ciudadanos necesitan algo en que creer. Es por eso que muchos confían su fe a la llamada corte malandra. Desde Caracas, Venezuela, para Soy Terren, Jareli Contreras. Y aquí tienes una prueba más de la cantidad de adeptos que está perdiendo la iglesia católica. ¿Por qué? Porque no cambia, porque realmente no modifica el concilio Vaticano II, las costumbres. La gente se aburre y que empieza a encontrar otras alternativas y van a lo más fácil. Ahora vemos aquí la corte malandra. Sí, pero yo me voy un poquito más allá, un poquito más al fenómeno social. Porque recuerdo, Sergio, que quizás el delincuente, el ladrón más famoso de la historia y que está considerado en la literatura y en el cine como un héroe, sea Robin Hood. Precisamente porque prolifera en medio de una sociedad que la gente se oponía o que no estaba de acuerdo a la tiranía y al gobierno mal llevado que tenía el príncipe Juan. Sucede lo mismo. Para mí, Hugo Chávez es el Juan de Venezuela. El príncipe Juan de Venezuela está sumiendo al país en un deterioro moral, económico, de todo tipo y entonces hace que más adolescentes y jóvenes busquen la respuesta en las personas que se están oponiendo o dando alternativa a lo que está caduco, combinado también con el punto de vista del movilismo de la iglesia. Y entonces aquí son dos cosas. La cuestión con la iglesia católica y también el problema con unos chaves. Imagínate, entonces ya la gente definitivamente está buscando un escape y ahí lo han encontrado. Nos vamos a la pausa. Inmediatamente después de regresar, las comandancias no, tenemos un paquete todavía. Las comandancias policiales no son un puesto muy apetecido en México debido a la amenaza del narcotráfico. Esto obligado a las autoridades a contratar gente experimentada en el combate al crimen organizado. Veamos. Las corporaciones policiacas locales se han visto infiltradas por el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno mexicano se vio obligado a contratar a exmilitares entrenados para enfrentarse a los sangrientos hechos que provoca la delincuencia. Pues, que más está que la experiencia de los militares y así se está llevando a cabo aquí en Escobedo y está rindiendo muchos frutos. Consciente de que en cualquier momento puede perder la vida, el comandante Ramos ha visto de cerca la cara de la muerte al ver como algunos de sus compañeros han sido asesinados a balazos por los criminales. Para este exmilitar y ahora policía, la palabra miedo no está en su diccionario ni en su trabajo. Los exmilitares y hoy agentes policíacos que trabajan en Monterrey y que fueron capacitados por el ejército mexicano tienen que estar en alerta en todo momento, sobre todo al caminar por calles y avenidas donde se pueden convertir en un blanco fácil de un ataque a balazos. Sí, pues, la delincuencia ahorita siempre remete con personal, alto personal, muchas armas largas, camionetas blindadas, de a ocho, diez personas, sí, pues, tienen gran ventaja contra lo que es la policía. Asignado al turno nocturno, Andrés sale cada día de su humilde casa para enfrentarse valientemente y combatir a los enemigos de la sociedad. No sin antes darle un beso a su esposa y a sus dos pequeños hijos. Nosotros cuidamos a la ciudadanía. El problema está que saliendo a la calle nos quieren cuidar de nuestra familia. Encomendado a la Virgen de Guadalupe, Andrés Ramos, de 30 años de edad, deja su hogar en Monterrey, rezando regresar con vida al día siguiente. Desde Monterrey, Nuevo León, México, para Soy TV, a Ángel Giner. Y esa es la historia de todos los días en México, en todas las ciudades donde ya el narcotráfico es tan rampante que realmente, pues, la gente ya también no sabe qué hacer y muchas de las veces, pues, busca una protección extraoficial. O sea, ya no son solamente los llamados guardaespaldas o guaruras, sino son hasta los propios militares que entre ellos también se tienen que proteger ya. Yo no sé cómo tú lo puedas ver como mexicano, pero yo estaría de acuerdo que si hay tanta violencia en México y que la policía, el gobierno, las leyes, la comunidad, se le va de las manos todo el tema con el narcotráfico. Es obvio de que personal entrenado militarmente, que tiene un poquito la capacidad de llevar estos proyectos adelante, sean contratados. Yo estoy a favor de esta medida. Sí, pero lo malo aquí es que la policía está tan corrupta, Joandi, que muchos ya de estos policías están trabajando para los mismos narcotraficantes. Entonces, son espías infiltrados dentro de situaciones adversas a la persona que están protegiendo. O sea, que es un círculo vicioso. Realmente ya no puedes confiar tú en nadie. Claro, es la historia de nunca acabar, pero fíjate que acá tú como mexicano piensas una cosa, tienes una percepción de este fenómeno. Yo tengo otra un poquito más desde afuera y usted que está en su casa mirando este opiniario, ¿qué es lo que cree? ¿Piensa que es correcto que se contraten exmilitares para la seguridad ciudadana como policías? Esa es la pregunta que tenemos para que participe con nosotros a través de soytv.com. Nos vamos a la pausa, ahora sí. Y en instantes, lo bueno y también lo peligroso de una dieta muy popular para bajar varias libras a la semana y tiene que ver con la nariz. Ya volvemos. ¡Gracias!